Y ustedes todavía están aquí. Bueno, estoy muy orgulloso de ver que todavía tengo suscripciones nuevas. Toda la semana en este canal de Ser Nube Negra. Pero me he movido para Nube Negra TV. Es decir, que si no lo saben todavía, ahora lo saben. Me he movido para Nube Negra TV. Y bueno, estamos en YouTube también. Voy a tener nuevos videos todos los lunes en ese canal. Aquí tal vez pondría algunas cuantas cosas personales. Pero sí, regan la voz. Si quieren aparecer y quieren saluditos, como quien dice. Apúntense a mi Facebook. Que viene siendo Facebook slash Nube Negra Rodríguez. Esa es mi Facebook personal. O si no, vayan a Facebook Ser Nube Negra que esa es mi página de fans. Si quieren un saludo seguro, nada más tienes que like my page en Ser Nube Negra. Bueno, si te quieren dar un saludito, nada más yo quiero saber, quiero ver que estás regando la voz. Como compartiendo los videos. Dando apoyo, poniendo links, tags, todo lo que tenga que ver con eso. Y aparecerás de lo más seguro. Tal vez haga un video nada más, dándoles saludos a las personas que me están apoyando. Bueno, señora Rosa Lamas, voy a ver si comienzo desde el mes que viene, el año que viene. O antes del año que viene, a poner videos todos los jueves, de seguro, en ese canal. Hay muchas personas que me están, se pusieron bien guapa con el último Speak Fluent Dominican. Sí, tenemos uno Speak Fluent Dominican en Nube Negra TV. Vayan y chequenlo. Bueno, las personas se me enfocaron porque yo no incluí a la señora Rosa Lamas. Ahora, una razón por la que yo no incluí a la señora Rosa Lamas, es porque ella tiene su propio canal. Yo puse un video de ella en Ser Nube Negra, para mandar personas a suscribirse a ese canal. Nada más llegaron como algunas 10 personas, cual le agradezco mucho a las personas que se agregaron. Pero, sí, apúntense a la señora Rosa Lamas, que también es parte de Ser Nube Negra. Ahora, esto va a ser, como quien dice en inglés, disclaimer. Mi canal no es PG. Lo he dicho muchas veces, mi canal no es PG. Voy a tratar de eliminar muchas malas palabras, pero es mi canal. Hay muchas personas que les gustan como yo soy. Porque si no, si hago la cosa como todo el mundo quiera, entonces no va a haber show de Ser Nube Negra. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren que yo diga malas palabras. Hay personas que son muy religiosas y no quieren que yo hable. Pero hay gente que, sinceramente, no quieren saber de mí. Que de eso hay muy poca, pero la voz de ellos es muy alta. Y por eso le doy gracias a la gente que me apoyan. Porque, aunque sean algunas cuantas gente que me están tirando, el cariño que yo recibo de ustedes es demasiado grande. Por eso no me siento derrotado. Aunque yo voy a dejar de hacer muchos videos en este canal. Aunque ya tengo dos mil y pico de gente. Bueno, hay una cosa muy personal y que no quisiera agregar en este video. Pero sí, la otra cosa es que me vino a la mente fue que yo hice un video hablando de las personas que yo más quiero, la gente que yo estoy apoyando. Y eso es un roast. Si la persona no sabe que es un roast y no tienen cable o no tienen cable en inglés en Santo Domingo. Un roast es cuando tú relajas a la gente que tú más quieres. De chiste. No es en serio. ¿Ok, mi gente? Yo tenía una riña con Amadison, Amadison TV. Mucha suerte contigo, mi hermano. Hay gente que le gusta lo que tú haces. Yo respeto eso. Y eso fue nada más de coro. No sé si lo tomaste mal. Nosotros hablamos. El más cotizado, la gente de mí es el más cotizado. El más cotizado sabe. Y si ustedes han visto en mi video, que cuando él empezó, yo le pedía que hiciera un video conmigo. Y lo hicimos y salió de lo más bien. No jalo mucha gente como yo esperaba, pero la gente sabe que las personas que yo estaba relajando ahí tienen mi apoyo y siempre lo van a tener. Así que si tú tienes el cerebrito muy pequeño y no entiendes lo que es un chiste, no vengas a mi canal. Lo estoy diciendo en serio. Yo prefiero tener 300 gente buena que 2,000 personas que son idiotas. ¿Me entiendes? Ahora, los canales que yo estoy haciendo ahora se están desviando de lo que yo hacía antes. Aquí este canal, si ustedes ven, mi canal tenía animación, música, cosas que yo sentía que estaban mal, que son mal. Y me gustaba decir lo que yo pensaba. Eso lo eliminé de los otros canales porque hay muchas personas que son demasiado chiquitas y no escuchan. Y yo entiendo que hay muchas personas que son muy dolidas y son muy agarradas a su forma de pensar. Si tú no quieres y te molestan los foros abiertos, no vengas a YouTube. Flagging, it's faggotish. Stop flagging videos. Grow a pair of balls and stop flagging fucking videos. Si no te gusta el video y no tiene nada de violencia, y no tiene nada de sexo, ni nada que sea grotesco, no pongas flag, nada más váyanse para otro sitio. Dale un thumbs down. Créanme, si tú le das mucho thumbs down, el video no va a ser muy popular. Tú eres la mierda del troll. ¿Ok? Stop the fake flagging. Stop that shit. Flag is for fags. ¿Ok? Y esto no es para los homosexuales. Eso es... ¿Sabe cómo lo usa uno? Apúntense a la gente a meterme en posing y Beca Milo es una persona... Es un angelito caído del cielo. Ella ayuda a las latinas, a las madres solteras. Y chequense el meterme en posing. Yo voy a ver si se llama... Yo creo que el website se llama soulatina.org o .com Excusame Beca, no... No sé lo que estoy... No hice mucho research. También le iba a decir, si quieren aparecer en mis videos, al final de cada video, eso no es... No tiene que ser videos demasiado de alta calidad. Me lo mandan a... SerNuvenegra arroba arroba gmail punto com slash Bueno, eso mismo. SerNuvenegra arroba gmail dot com Mándenme los videos ahí y lo que tienen que decir nada más es un nuevo canal, la misma actitud. Nada más tienen que decir eso y me lo mandan a ese canal. Lo quiero mucho, mi gente. Yo sé que se me está olvidando muchas cosas que tengo que decir. Apúntese al nuevo canal. Yo voy a seguir poniendo videos aquí. No se preocupen. De cosas más personales. Y nada. Nos vemos cada lunes en el Número de Gran TV. Cada jueves muy pronto en La Señora Rosa Lamas que viene siendo S-R-A Rosa Lamas en YouTube. ¿Ok? YouTube slash S-R-A Rosa Lamas Se me apuntan ahí. Me pueden ver en Facebook, Twitter con el mismo nombre. SerNuvenegra S-I-R Nube Negra. No con B corta, mi gente. Nube se escribe con una B larga, por favor. Y no es S-I-N por favor. It's not sin. It's Sir como señor. Por favor, no tomen en serio lo que yo diga. No sé por qué tengo que explicar esto como que estos son niñitos de cinco años cuando son unos viejos de cuarenta y pico. Lo que yo digo en mis videos es para chistes. Si usted no sabe lo que es un chiste, no se meta en YouTube y váyase para la iglesia tranquilito a que esté lavando el cerebro con su vaina y quédense en eso. No vengan para YouTube. Ustedes no van a salvar a nadie de esa forma. La única forma que tú aportas es haciendo un video tú mismo y dando tu opinión. Da tu opinión. Date a oír. No estés dándole flagging a videos que tú no entiendes. ¿Entiendes? No esté dando thumbs down, por favor. Eso es muy muy eso es mucha cobardía. Apóntese a chequearse este canal que se llama Amadison TV. Él empezó yo creo que el año pasado pero él tiene otro que se llama A2R. Él tiene mucho video ahí de eso él hace videos reviews. a chequearse de Amadison TV también a John a John D. Crazy ahora a John D. Crazy si te va a apuntar de ahí le estoy diciendo esto si tú no si no te gustan las malas palabras no te apunte a nuestro canal. Aquí más Guaroa como siempre a Love You Man por el apoyo a Starling este tigre está pasado Starling tiene un personaje que se llama a Jigri ese tipo me explota de la risa Starling 14 a mí se me olvidó el nombre pero 14 something ¿verdad Starling? Bueno yo le voy a poner el link ahí abajo si no sé bueno apúntense aquí arriba ahí arriba apúntense al Número Negra TV por favor denle un like aunque ustedes no crean que se lo merezcan si no te molesta como yo digo si no te gusta pon un vaina para abajo pero si no te importa denle un para arriba no te cuesta nada no se te va a morir nadie el mundo va a seguir para adelante pero eso va a poner los videos de los latinos especialmente los dominicanos más para arriba apoyen apoyen a todos sus dominicanos porque aunque tú no estés muy de acuerdo con lo que ellos dicen ponen nos ponen en el mapa no estoy diciendo eso mientras más personas dominicanas estén en el medio más no van a reconocer dejen la tiranía entre dominicanos por favor yo hice el roast hice un roast de comedia eso no es en serio yo lo amo a todos a los que yo hice mi roast pasen un buen día y diablo cuánto cuánto poco dura esta vaina yo lo amo a todos yo lo amo a todos yo lo amo a todos